Pues qué onda, cómo están yo aquí despertando, la verdad es que aquí afuera en el pasillo de la casa se escucha movimiento y ha pasado esto en las noches más frecuente, ahorita son las 11 y media de la mañana, pero me han pedido que documente, han pasado cosas que no he podido grabar porque nunca tengo, cuando pasa el sol, el teléfono en la mano, pero ahorita hace 5 minutos nos acaban de cerrar la puerta aquí y no lo pude grabar. Se estaba cargando el teléfono aquí en la cabecera de la casa, pero me han dicho que por favor lo grabe y ahorita en efecto se están escuchando cosas aquí afuera, no sé si el teléfono lo capte, el micrófono no es tan potente, el teléfono, pero pues sí, sí se escucha y desgraciadamente no pudimos grabar como nos cerraron la puerta, si me saca de onda porque no. Tienen que ver esto, no puedo creerlo, o sea, que esto sí quedó, no mames, qué pedo. La luz de afuera del pasillo está prendida por el sensor de movimiento, entonces quiere decir que no lo puedo creer. No te pases. No te pases. Ahí está la luz prendida de abajo.